Ok gente, el paso número uno era limpiar los frijoles para que no lleven piedritas o cosas así. Ok, y una vez separando los frijoles de los no frijoles, pues tendríamos que vaciarles agua y estarlos meneando para que así se les quite el polvo. Y una vez hecho esto tendríamos que retirar el agua y repetir este proceso unas dos o tres veces para asegurar que los frijoles estén completamente limpios. Ok gente, yo ya tenía aquí mi lumbre hecha, la olla estaba hasta la mitad de agua. Y pues una vez dejando reposar el agua un buen rato tendríamos que vaciar los frijoles y colocar la tapa. Ahora sí gente, solo nos quedaría esperar aproximadamente una hora y esto estará listo. Y pues bueno gente, aquí tenemos el plato principal del día de hoy, la carne, sí señor, la carne que llevaremos a asar. O sea, miren que chulada solamente, miren. O sea, de verla así cruda gente, siéndoles sincero, ya hasta se mantoja, o sea, ya me imagino un resultado que va a quedar. O sea, miren estos pedazos de carne, o sea, uff gente. Pues aquí para el procedimiento para marinarla solamente lo haremos con sal. O sea, tampoco vamos a exagerar, tampoco vamos a ser tan generosos, vamos a ir medias medias. Y pues solamente con pura sal nos quedará un sabor bien rico. Claro, ustedes pueden hacerlo con otras cosas, pero en mi caso ya no puede conseguir nada. Solamente con pura sal, pero igualmente obtendremos un resultado, uff, muy delicioso gente. Ok gente, el carbón que voy a usar para asar la carne es carbón 100% mezquite. Aquí pues para abrirlos fácil, solamente retirar los cordones y tirar. Listo, aquí yo estoy usando un truco que vi en YouTube, que era juntar los carbones. Entonces, hacer como una montañita y en el medio ponerles una servilleta y luego echarle aceite. Y pues, o sea, aceite de cocina, cualquier aceite, no importa. O sea, si importa, no vayan a querer agarrar aceite para carros, no. Es aceite de cocina, o sea, de cocina, la normal, que ocupan para cocinar. Le echan un poco y ya después tendríamos que prenderlo con cerillo o encendedor, no importa. En mi caso yo lo hice con encendedor. Ahí está. Pues bueno gente, aquí podrán ver cómo se está asando la carne. Acá estoy con la raza, ya la raza comiendo y yo acá checando la carne. Y pues bueno, así fue más o menos el resultado de cómo quedó. La verdad que quedó demasiado buena gente, demasiado. Bueno gente, ya nos servimos un taquito. Se ve bien buena. Bueno gente, ya nos servimos un taquito. Bueno gente, ya nos servimos un tosito. Vamos a ver. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.